¿Qué tiene hoy? ¿Se ha escuchado? No, ¿es escuchado a una moto cuando está caliente? Sí, está recaliente Oiga Y se siente No, no, no El videíto del día Y vamos a hacer un video así crudo Al grano Porque descubrí una cosa Que no sé si las personas que tienen Un disco mío, lo saben Pero yo descubrí esto que nadie lo ha dicho Entonces, ¿cómo les parece que? Cuando el disco se calienta Suena como una moto Entonces, se lo vamos a mostrar en este videíto Estamos por acá bajando con el parcero Ya para el pueblo, nos vinimos por acá de ruta Y se me ocurrió para hacer el video Porque en días anteriores ya se me había calentado El disco de esa manera Pero escuché que sonaba y yo, vamos a hacer un videíto sobre eso Entonces, por acá vamos por una trocha Y vamos a bajar picando Después de la trocha Ahí es donde se calienta el disco re duro Vamos con el parcero Estoy chico Mello Fresco, vea Muy bien Vamos a ver acá una trocha Así será Bueno muchachos, ya acabamos por acá lo que fue la trocha Y ya vamos a comenzar a descender por la carretera Son más o menos, ¿cuántos kilómetros? De 5 a 7, le pongo yo Entonces vamos a bajar Acá tenemos el disquito Ya viene más o menos caliente Vamos a usar harto el freno en las curvas Y pues no puede crear mucho la trocha Porque trae la copra descargada Vamos a ver si salvo algunos clipcitos ahí Entonces vamos pavos muchachos Vamos a calentar el disco ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, amigos, parece que bajamos! Bajamos, calenté el freno un poquito, pero comenzamos a subir también porque hay subiditas para llegar a mi casa. Entonces, ¿cómo les parece que el freno se fue enfriando? Pues vamos a mirar si ya comenzó a sonar como el sueno. Voy a meter el dedo a ver. Bueno, muchachos, ¿cómo les parece que no sonó mucho, mucho como la vez pasada cuando lo descubrí? Pero cuando lo descubrí también grabé, entonces les voy a poner el clip de cómo estaba sonando. No sonó porque no abuse tanto, tanto del freno como la vez pasada, pero cuando ya abuse mucho del freno sí comienza a sonar mucho más seguido como en el clip que les voy a mostrar a continuación. ¿Qué tiene hoy? ¿Desde allá se parará? No, ¿es escucha a un álbum tocando eso al caliente? Sí, así está. Está recaliente. Oiga. Y se siente. No, 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 no. Se siente el calor, no. No lo vayas a tocar. Oiga, oiga. Ah, ya, ya. Se escucha. Eso lo refrigera. Más o menos así, verás que se le siente. Eso es lo refrigerado. Bueno muchachos, ahora sí, será que recomiendo mucho este disco? Será que no. La verdad sí me gusta mucho. Referir a muy bien, cuando uno va a poner una bajada muy pendiente, eso no lo deja uno ir. Se calienta, pero no como uno convencional. Creo que esto es lo que le ayuda a enfriarse. Entonces la verdad me gusta mucho, aunque ya lo tengo como guasía muchachos, no sé la verdad. Y por acá ya lo rayé a sedías con la base. Lo tenía mal acomodado. Y pues ya lo comencé a dañar muchachos. Vea qué dolor. Ya raspe mi disco. Bueno, a continuación les vamos a mostrar entonces un clip de una moto cuando está caliente. Pues así mismo todo suena. Yo lo cogí como ejemplo porque suena así parecido cuando una moto está caliente. No, 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 no. Y bueno muchachos, acá acabo el video de hoy. La buena por ver. Ahí les queda pues por si tienen un disco de estos, para que lo intenten. Pues para que escuchen, a ver, para que le pongan cuidado. La verdad, esta vez no sonó mucho, pero cuando ya uno usa demasiado el freno, sí comienza a sonar duro. Entonces, también va a buscar un clip, yo creo que... La buena pues por ver, nos vemos en otro día. ¡Suscríbete! 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 Gracias.